Vamos a ver que hay que perjularse bien Ahora si la imaginaste con pelitos Van Ángale Pinche globito perro Dale K Ya esta en la puerta Ya esta en la puerta Ataca coche Tuya Davey Más fuerte esa pelota ¡Ey! ¡Mamame! A ver quiero ver A ver que este ahi wey Y ahi estaba Héctor Se salio Suertesiña Suertesiña de ese momento Vaya Aaaaah estupido No mame Te paso wey Oh wey porque me pegas Ay no mame wey No habia nadie me diste un chingo Mira quien me pego El pinche David No pues es que venia haciendo la puta Voy a intentar jugar de la otra forma No No esta bien perro wey asi Quieto El huevo pinche Héctor Esta bien pinche dificil Con la vista en la camara Mira Venga 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 Un chingo de tiempo Voy Ahí estan los dos Saca los dos Mira nomas Ahí va a caer adelante ¡Evertoni! ¡Papá! ¡Se metela! Si la saco el wey ese Ahí va otra vez La veo Regresa David Regresa Ah me chocaron de nuevo wey A mi me empujaron contra ti wey Pégale 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 Mames De repente vi el pinche balón que Venga 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 Voy 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 Perro Ah puto solo contra el mundo Bueno Asistencia igual Venga 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 Asistencia igual Voy Me quedo me quedo Oye y regreso Tres Tres A Ah A la muerte tio Ojo Iiiijos de perra ¡Dale, güey! ¡Hijos de la chica! ¡Abrá! 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 ¡Ahí está! ¡La puse al centro! ¡Eso! ¡Pero pinche puyón, güey! ¡No ganes! ¡Mirame! ¿Pudiste que pinche golazo, güey? ¡Órale, güey! ¡Vétela! Yo la toqué primero y luego se... ¡Ese es juego en equipo, güey! ¡No mamadas! ¡Van! ¡Sí, yo no llegaba, güey! ¡Nefundazo! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy yo! ¡Ataca, coche! ¡Ataca! ¡Ataca, ataca! ¡Eso! ¡Ah, ya! ¡La metieron estos pendejos! ¡A ver! ¡Logui remate, güey! ¡No, pero iba para adentro, güey! ¡Ah! ¡Me dieron un logro con el puchón que te vi, güey! ¿Qué decía? ¡Logro de velocidad! ¡No decía! ¡Le saqué los frijoles! ¡No sé! ¡Se los he... ¡Más bien dicho, te los empujé, güey! ¡Ah, sí! ¡Me los empujaste más bien! ¡Y te tengo... ¡No sé! ¡Me pegaste a mí en vez de la pelota, mamá! ¡Salvada, güey! ¡No sé dónde quedó! ¡Vas, güey, vas! ¡Vas! ¡Marco! ¡Pégale! ¡Hija de si qué! ¡Pero de perro! ¡Me desmadraron, pero no! ¡Buena! ¡Cuatro salvadas, realmente, en este, güey! ¡Sumir de categoría! ¡Pero en Chile! ¡Ya eres control completo! ¡Ya soy un chayán!